He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón Por el mundo yo me fui A gastarme la fortuna de tus manos Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Perdóname, Jehová mi Dios Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Jehová mi Dios Vive Dios Vive Dios Te canto Señor Donde quiera que estés Querido amigo Que este mensaje llegue a tu oído Si has pecado contra tu Dios Vuelve en amistad con Él He pecado contra ti, perdóname He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón Por el mundo yo me fui A gastarme la fortuna de tus manos Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Perdóname, Jehová mi Dios